GitLab es la plataforma DevSecOps impulsada por inteligencia artificial más completa, y hoy nos alegra mostrarles cómo el poder de nuestra plataforma permite crear, asegurar y desplegar un software rápidamente. Miren este sitio web de uno de nuestros clientes, que consolida las preguntas frecuentes para un proveedor de servicios financieros. Estas preguntas frecuentes se hicieron bastante extensas, y la información que contiene no responde a otros tipos de preguntas que no son frecuentes, pero sí fáciles de responder, y la experiencia del cliente se ve afectada por esto. Los líderes de esta empresa de servicios financieros deciden que su equipo use GitLab para mejorar y automatizar la experiencia de las preguntas frecuentes. Echemos un vistazo. Primero, aprovechan las capacidades de planificación de GitLab. Aquí podemos ver cómo el equipo a cargo de trabajar en estas mejoras ha estado colaborando para llegar a una solución que debe desarrollarse y llegar a los usuarios finales cuanto antes. El equipo decide usar la inteligencia artificial para reemplazar las preguntas frecuentes largas con un chatbot que puede responder con un lenguaje natural. Crearán una solución utilizando la plataforma impulsada por inteligencia artificial de GitLab. Cuando el equipo de gestión del proyecto se pone de acuerdo en la solución, se comunica con el equipo de desarrollo para que la comiencen a crear. Aquí vemos que cuando un desarrollador se involucra en la discusión, no necesita leer toda la discusión, ya que GitLab aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial, y automáticamente resume toda esta información, y le mostrará lo necesario para entender el contexto y empezar a trabajar en la solución rápidamente. Dado que el desarrollador ahora sabe lo que debe implementar, usa el ID de GitLab para comenzar a codificar la solución. Gracias a esas sugerencias no tiene que invertir tiempo escribiendo código genérico. Las sugerencias de código de GitLab le permiten agregar cambios de código rápidamente para ser más productivos. Para agregar una función que cargue el archivo de configuración del chatbot, le pide al modelo, en lenguaje natural, lo que necesita hacer, y recibe una sugerencia de código que le ayuda a lograrlo. Solicita al personal que agregue el código generado por la inteligencia artificial. Y confirma estos cambios. Aquí los cambios implementados resultan en un pipeline de integración, que verificará la calidad y la seguridad de la contribución al código. Esto garantiza que no se introduzcan vulnerabilidades o se degrade la calidad de la base de código, y por lo tanto, la solución. Es una buena práctica mantener un humano en el circuito de las contribuciones de código. El desarrollador necesitará que otro miembro del equipo revise este código, y puede ser un desafío encontrar a la persona adecuada para hacerlo. Afortunadamente, GitLab ofrece revisores recomendados mediante el aprendizaje automático, y estos revisores son personas con el conocimiento y la experiencia adecuados para revisar su código. No tener que buscar un revisor adecuado le ahorra tiempo al desarrollador. El revisor sugerido agrega su reseña y comentarios. En este caso, la revisora está señalando que la función agregada al código no tiene una prueba asociada. Y el código que no se haya probado no puede ser parte de la solución. El revisor sugiere que el desarrollador pueda usar pruebas generadas por la inteligencia artificial. Y tras hacer la revisión, Delani, el revisor sugerido, usa la inteligencia artificial en GitLab para resumir todos los comentarios. El revisor sugiere que el desarrollador use pruebas generadas por la inteligencia artificial. Y una vez realizada la revisión, Delani, el revisor, usa la inteligencia artificial en GitLab para resumir todos los comentarios dados al desarrollador y los cambios en el código. Esto le permitirá comprender rápidamente lo que hay que mejorar. Volviendo al punto de vista del desarrollador, vemos que puede comprender rápidamente lo que hay que mejorar leyendo el resumen de la inteligencia artificial. Pero hay una cosa que no está clara. ¿Cómo usar la prueba generada por la inteligencia artificial mencionada en la revisión del código? Por suerte, no tiene que salir de GitLab para averiguar cómo hacerlo. Y usa el chatbot de GitLab que le permite hacer preguntas en lenguaje natural. En este caso, pregunta cómo aprovechar las funciones automatizadas de prueba de código con la ayuda de la inteligencia artificial. Obtiene su respuesta en la información de GitLab. Esto le ahorra tiempo al no forzarle cambiar de contexto, ni dejar la herramienta para buscar la respuesta en otro lugar, y le permite mantenerse enfocado. Ahora sabe cómo aprovechar la AI para generar la prueba faltante, y puede poner en acción las instrucciones paso por paso dadas por la inteligencia artificial de GitLab. Hagámoslo. Podemos ver aquí que se generó el código de prueba. Parece correcto. El desarrollador lo tiene todo para trabajar sobre la retroalimentación y aportar nuevos cambios de código para la solución de reemplazar las preguntas frecuentes largas en su sitio web. Como los escáneres de seguridad dieron una advertencia que el código tiene una vulnerabilidad, usará el ID de GitLab para agregar la prueba generada por la AI y eliminar la vulnerabilidad del código. Vemos que esta contribución mejorada ejecuta la integración continua del pipeline. Y cuando se hace, resulta fácil eliminar la vulnerabilidad y agregar las pruebas generadas por la inteligencia artificial. Esto ayudó al desarrollador a ahorrar tiempo y asegurarse de que la solución en construcción siga siendo segura. Recuerda que los problemas de seguridad son los que hacen los titulares, y con el enfoque integrado de GitLab en la seguridad y privacidad, esto se puede prevenir. Como ya no tenemos más errores, incluiremos esta contribución en el código principal, y la usaremos para crear y entregar la solución de preguntas frecuentes a producción. El CICD de GitLab se encarga de todos los pasos para crear la aplicación, probarla, verificar que no se introduzcan vulnerabilidades, y finalmente, ejecutar la aplicación para que los usuarios finales puedan beneficiarse de inmediato. Al abrir la tarea de deployment, se produce una URL con la tarea de ayuda de la aplicación GitLab para crear, probar e implementar automáticamente. Vamos a hacer clic. Y aquí está. Una solución de chatbot creada mediante GitLab. La solución usa un gran modelo lingüístico, capaz de comprender el lenguaje natural y de responder a las consultas de los clientes. Vamos a probarlo haciendo una pregunta. Parece una respuesta sólida. Ahora probemos con una de las preguntas frecuentes. Y aquí vemos paso a paso cómo lograrlo. Y nos olvidamos de las largas búsquedas por las páginas de preguntas frecuentes. Esta solución fue creada de forma rápida y segura gracias a GitLab. Por último, no es posible mejorar algo que no podemos medir. Dado que GitLab es una sola aplicación, ofrece una manera de medir el ciclo de vida de desarrollo de software de principio a fin y ayuda a identificar las áreas a mejorar. Las analíticas de ValueStream miden el tiempo que toma pasar de la planificación al monitoreo en cada proyecto de nuestro portafolio. Empodera a los equipos para entregar rápido un software mejorado a los clientes mientras permite una vista unificada de los flujos de valor y métricas de entrega de valor de software. Gracias a la plataforma AI Power de GitLab, este cliente publicó en el mercado el chatbot de su sitio web de manera rápida y segura, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la competencia.